Música De Ando Cero voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín Música De Ando Cero voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín Música El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la camita, yo no lo puedo evitar Música Cuando Juan y Caí Chan Chan, en el mar cernían arena Como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena Música